Siempre el fondo de la tribuna es lo mejor. Es lo mejor. Siempre con la gente. Lo vamos a compartir, ¿te parece? ¿No? No va a ser la primera vez que vamos a hacer esto. Sí. Bueno, sí, lo comparto y quiero. Sí. Los invitamos a nuestro living cuando quieran. Bueno, gracias Mariela. Mariela, gracias. Traigan la factura, traigan el mate. Ahí está llegando Bella Flor, nos dicen. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, nos vamos. Lindo momento compartimos, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. 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 Carrabales. Gracias. 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 de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. de bella flor y se ve en la calle. Otro descanso que voy viendo Los integrantes, los componentes van cantando Van alegres Van transmitiendo Esa alegría, ¿no? Se nota, se nota la alegría De los componentes Y eso contagia a la gente Y hace que esto de miles sea La verdad que estoy sorprendido Muy bueno Y eso contagia a la gente Una que habla Y eso contagia Y eso contagia Que sufre hoy Que da tierra Dios quiero Teogo me ¡Gracias! La madrina, la madrina va impecable Impecable Está bien, muy linda, luce mucho su fantasía Muy buena confección, se ve que tiene Muy buenos materiales porque brilla, brilla mucho Bueno, a veces no es necesario tener que los materiales sean de lujo Sino la buena utilización de materiales alternativos Y eso se nota Se nota La madrina, la madrina, la madrina va impecable La madrina, la madrina, la madrina, la madrina va impecable La madrina, la madrina va impecable La madrina, la madrina, la madrina va impecable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!